Hola, soy Seguida Enciso, el Word 2 de Interbox 2017, 2018, os enseño una barra de 15, apunta bien, y los discos de 10. Disco de 10, y en el otro lado lo mismo, disco de 10, se ve bien, y la barra, la barra de 15 kilos. Tres, dos, uno, va. Pasa por detrás, me cago en la madre que te pario. Bien, Seguida, muy bien. Seis, venga, muy bien. Un minuto tienes, eh, tranquila. Dos, tres, cuatro, venga, te quedan dos, va, uno. Que no te pongas de espaldas otra vez, que no se ve la barbilla, vale, pero bueno, venga. Medio minuto. Ahora ocho, vale, 15 segundos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, va. Vale. Marcelas en dos, eh, Seila. Que las puertas en dos. Uno, dos, tres, cuatro, bájate, toca la pared y a funcionar, va. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, barra. Venga, vas muy bien de tiempo. Venga. Me vamos a por ocho. Venga. Venga. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Última. Bien. 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 Ocho. Venga. Venga. Tres. Tres. Treinta segundos te quedan. Venga. Va, va. Quedas. Bien. Si que puedes, que puedes Venga Cinco segundos Venga, dos más Venga, venga, venga Stop Por eso Por cuatro segundos no he entrado Ah, que pasaba Bueno, bastante